¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Más allá de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, parece que hay un uso partidista de otra instrucción del Estado, de otro organismo, de Patrimonio Nacional, que después de haber solicitado a la familia de Primo de Rivera la exhumación, bueno, pues Patrimonio Nacional, que es quien llevaba a cabo esas negociaciones con la familia, pues impuso o puso esta fecha, es decir, antes a la de unas elecciones, y además hoy coincide con el 120 aniversario del nacimiento de Primo de Rivera. ¿Qué cosas? Por lo que usted dice, y creo yo también haber leído, es la propia familia la que solicitó la exhumación del cuerpo, y hasta ahí, pues, nada que decir. La familia que pide que exume el cuerpo, en este caso de José Antonio Primo de Rivera, de un lugar para ser enterrado en otro. Yo también soy consciente de que casi cualquier cosa que diga en este tema podrá ser utilizado en su contra. Así que no voy a decir mucho, porque da la sensación de que aquí a algunos que explicamos las cosas resulta que luego puede parecer lo que no es. Pero en cualquier caso, mire, esto atufa tanto a desviar la atención. Es tan evidente que es un juego continuo, utilizando, no sé si la utilización partidista de las instituciones del Estado o cualquier otra cosa, pero un juego de magia en virtud del cual los españoles dejemos de interesarnos de lo que realmente importa y nos achucha en el día a día para hablar de un señor que fue asesinado hace 80 años, que hemos enterrado allí y que hablemos de esto en lugar de hablar de lo verdaderamente importante, que yo, a mí lo que me gustaría es no contribuir a este juego de, no sé, de sombras, a este continuo, porque yo creo que no somos tan tontos como Sánchez cree, ni los españoles, ni la oposición. Y esto es lo que yo tengo que decir, la verdad. ¡Mira!